Tendría dos salidas posibles si Alberto Fernández renunciara. Una sería que Cristina Fernández tendría que hacerse cargo del desastre que va aparentemente a seguir sucediendo de aquí hasta fin de año, con lo cual imprimiría su cara en una caída aparentemente incontenible o, asustada por ello, haría lo mismo que suele hacer frente a las situaciones muy intensas, o sea, tomárselas, escaparse, y entonces quedaría como una fugitiva. Yo decía, sus dos opciones son o el hundimiento o la huida. Si Alberto Fernández decidiera que vengarse es algo que le importa, cosa que probablemente le importe, porque le arruinaron la vida a ese pobre señor. Lo que no entiendo es cómo funcionan los políticos, quiero decir, cómo funcionan con respecto al mundo que los rodea. Arman como sus asuntos entre ellos y tienen sus conflictos y sus cosas y sus deseos y sus renuncios, como si no se dieran cuenta de que todo eso repercute en la vida de 40, 45 millones de personas. Llevamos, qué sé yo, 15 años por lo menos en esto que yo llamaba el país calecita, el país carruselo, te oigo esto de moverse, parecer que se mueve y siempre está dando vueltas sobre sí mismo. No aparece nada distinto, bueno, ustedes lo saben, salvo el señor Suley, que intenta aplicarla a sangre y fuego. Suley. ¿Por qué Suley? Porque no es mi ley, y esa no es mi ley de ninguna manera. Bueno, vamos a aprovechar que vino a la Feria del Libro en Buenos Aires, porque habitualmente vive en Madrid, en España, es argentino. Martín Caparrós, escritor, periodista, cronista, todo eso junto, ¿no? Bueno, y tuviste pocos días, pero sacudiste acá la actualidad con una nota que publicaste en el diario El País de España diciendo que la peor venganza de Alberto Fernández con Cristina Fernández Kirchner sería renunciar a la presidencia. Sí, hay un par de personas que me comentaron que era una idea que él en algún momento podría considerar o haber considerado, no sé cuál es cierto, yo lo puse de todo en esos términos, pero traté de pensar sobre esa idea y me parece que sí, efectivamente, tendría dos salidas posibles si Alberto Fernández renunciara. Una sería que Cristina Fernández tendría que hacerse cargo del desastre que va aparentemente a seguir sucediendo de aquí hasta fin de año, con lo cual imprimiría su cara en una caída aparentemente incontenible o, asustada por ello, haría lo mismo que suele hacer frente a las situaciones muy intensas, o sea, tomárselas, escaparse, y entonces quedaría como una fugitiva. Yo decía, sus dos opciones son o el hundimiento o la huida. O sea, si Alberto Fernández decidiera que vengarse es algo que le importa, cosa que probablemente le importe, porque le arruinaron la vida a ese pobre señor, ¿no? ¿Te parece? ¿Por qué? Porque en un momento pareció que le estaban dando el broche de oro, sabéis que hace cuatro años lo que él quería era la embajada en Madrid, que era un lugar muy agradable, donde se come muy bien y la gente es simpática, como bien lo demuestro, y le cayó más o menos del cielo esta idea de ser presidente, cosa en la que nunca había pensado, que nunca había deseado, lo cual ya hace un presidente extraño, porque generalmente ser presidente es el resultado de un larguísimo deseo y una larguísima construcción, cosa que no fue su caso, ¿no? Le cayó esto. Imagino que pensó que estaba en el mejor de los mundos posibles y a partir de ese momento, por razones que me escapan del todo, aquella que lo había ungido, su vicepresidenta, no dejó nunca de maltratarlo, de molestarlo, de complicarle las cosas, y de terminar por transformarlo en probablemente el presidente más fracasado de la democracia argentina. Entonces yo creo que eso es algo que a uno le dan ganas de reaccionar de alguna manera. Vos sabés que estás refiriéndote al principal drama de estos últimos políticos, después hay muchas cosas de contexto, del principal, de este último periodo presidencial de la Argentina, y la pregunta que me sale es, ¿todo es culpa de ella? No, nunca nada es todo culpa de alguien. ¿Crees que no hubo una carencia de él frente al desafío que ella le planteaba? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, por eso empezaba diciendo que es alguien que nunca tuvo ese deseo, que creo que es indispensable para ser jefe. Seguro que seguramente podría haber intentado otra cosa. Fue muy raro todo, porque en la tradición, bueno, lo sabemos, en la tradición peronista, pero no solo peronista, el kingmaker, el hacedor de reyes, siempre termina decapitado por el rey que ha hecho. El ejemplo más reciente es Kirchner con Eduardo Duvalde, pero siempre fue así. Entonces parecía lógico que él hiciera algo por el estilo, en lugar de poner una y otra vez la cabeza para que se la siguieran serruchando de a poquito. Así como con un serrucho oxidado. Y claro que tuvo mucho peso en su propio desastre. Pero de haber sido el títere, el obediente, no hubiese tenido los problemas que tuvo tampoco. O sea, porque tampoco es que fue el empleado de Cristina Fernández Kirchner que lo había ungido. Uno se puede preguntar, incluso, si existió entre ellos algún tipo de acuerdo previo en el cual establecieron reglas de juego. Para eso que era evidente que tenían por delante, que era ver quién mandaba y en qué medida. Sí, lo que pasa es que ahí le preguntas a cada uno de los bandos si los dos te dicen lo mismo. Que sí, que habían establecido reglas de juego, pero el otro no las cumplió. Esto es por lo que he podido escuchar, es lo que dicen ambos. Entonces, sí, lo único en lo que están de acuerdo es que sí establecieron reglas de juego. Y están de acuerdo también en que el otro no las respetó. ¿Sabes qué? Estaba pensando, no hay respuestas taxativas para esto que te iba a preguntar, pero me interesa tu punto de vista. En algún lugar estamos charlando sobre cuánto las personalidades, los cuadros psicológicos influyen en la construcción del poder. Porque uno podría decir, mirá, había dos miradas sobre qué hacer un gobierno. Una mirada más rotulista, más antiempresaria, más heterodoxa en lo económico, más audaz y una mirada más prudente, negociadora, contemporizadora, moderada. Y serían dos miradas ideológicas sobre qué hacer con un gobierno. Pero otra mirada sería, no, no, acá hay una mujer impiadosa que no tolera que nadie ejerce el poder salvo ella misma, ni siquiera aquel que le designó. Y hay un hombre procrastinador de conflictos, que no la enfrenta nunca, que no se anima y eso fue lo que generó. ¿Vos a qué le das más prioridad o más importancia? En este caso realmente no lo sé. Pero me sorprende mucho que haya sucedido esto. Más allá de si es por cuestiones más políticas o más personales, me sorprende que ambas partes y ambos personajes hayan contribuido tan unánimemente al desastre de los dos. Porque en definitiva lo que terminaron haciendo es eso, creando una situación en la que están tratando de ver si van a poder entrar en el voluntario. Ya es como algo que nunca nadie habría imaginado hace tres años, hace dos. Entonces, más allá de que sea lo personal o que sea lo político, a mí me sorprende mucho que no hayan conseguido en algún momento decir, bueno, esto se está jodiendo, hagamos algo porque nos hundimos todos, no es que te hundís vos o te hundís vos. Nos hundimos. No son capaces de hacer eso, realmente no son capaces de hacer eso. Cuando se fue Guzmán y se vieron el gal, pero ya era tarde también. Era tarde, fue breve, tenía que ver con un renuncio demasiado grande de Alberto Fernández como para poder construir, me parece, a partir de ahí. No sé, más allá de lo que decías Ernesto, lo que no entiendo es cómo funcionan los políticos. Quiero decir, cómo funcionan con respecto al mundo que los rodea. O sea, si no se dan cuenta de su influencia sobre un señor que vive en Pergamino y un señor que vive en Tlicara y una señora que vive en Chubut. Quiero decir, arman como sus asuntos entre ellos y tienen sus conflictos y sus cosas y sus deseos y sus renuncios, como si no se dieran cuenta de que todo eso repercute en la vida de 40, 45 millones de personas y que su primera necesidad es tratar de que esas personas estén más o menos bien. A mí eso parece una ingenuidad, pero me impresiona mucho. Ahora, decías también que hay una señal de un fracaso todavía mayor. El otro día charlábamos con Ernesto acá en el programa, que es tres expresidentes que han decidido no correr en estas elecciones. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Que teóricamente, estando en condiciones de hacerlo, es decir, no tienen impedimento por haber cumplido con la cantidad de mandatos constitucionales, pero los tres se bajan. O sea, hay un fracaso más general ahí, ¿no? Lo hay, sin ninguna duda. Llevamos, qué sé yo, 15 años por lo menos en esto que yo llamaba el país calecita, el país carruselo, tío vivo, esto de moverse, parecer que se mueve y siempre está dando vueltas sobre sí mismo, donde se vota al que no estuvo en el último periodo porque lo hizo mal, pero para eso muchas veces hay que votar al que estuvo en el anterior, aunque lo haya hecho mal y por eso se haya votado al del último. Y así sucesivamente no aparece nada distinto. Bueno, ustedes lo saben, salvo el señor Suley, que intenta aplicarla a sangre y fuego, su ley, porque no es mi ley, esa no es mi ley de ninguna manera, es su ley y la intenta aplicarla a sangre y fuego como en el, ¿cómo se llama?, el sultán casi homónimo, ¿saben?, el sultán turco este Suleyman, que era Suleyman, que era un sultán muy importante del siglo XV o principios del XVI, que estaba bien, hizo un gran desarrollo del imperio turco, solo mataba a sus hijos de vez en cuando, pero el resto era muy simpático. Bueno, digo, que el único emergente distinto sea eso, realmente es lo que, y no eso porque sea, qué sé yo, porque grito, porque sea ridículo, sino por estas cosas que propone una detrás de la otra, ¿no?, vender órganos, vender niños, andar armado, eliminar la educación obligatoria, quiere decir que la sociedad argentina esté tan desesperada y tan desnorteada que podamos estar evaluando si este señor puede llegar a tener un cuarto de los votos, un tercio de los votos, eso me parece mucho más preocupante que cualquier pelea entre dos políticos o algo así, ¿no? Martín, veo que se desprende que sos muy pesimista respecto a la Argentina. La pregunta que me surge es, los problemas que estás describiendo, más allá de sus especificidades, ¿son argentinos o vos lees textos sobre la democracia francesa y te dice, gente que dice, es el peor momento desde la guerra de Argelia? Lees textos de la democracia brasileña, ni que hablar de la democracia norteamericana, ni que hablar de polarización, atomización de las fuerzas políticas, surgimiento de liderazgos como Milay, Trump, Bolsonaro, Le Pen, no importa en qué lugar del planeta, pero esto está pasando. ¿Cuánto es una ola que arrastra a la Argentina también y cuánto es un fenómeno propio nuestro? Por un lado, sin duda, es una ola general, digamos, y creo que tiene que ver, sobre todo en América Latina, pero también en otros lugares, con que la democracia ya no es algo en lo cual mucha gente crea, quiero decir, aquellas famosas palabras de Alfonsín, de que la democracia, con la democracia se cura, se educa, se come, etcétera, etcétera, demostraron no ser ciertas. Creímos durante un tiempo largo, sobre todo los que veníamos de la época dictatorial, creímos durante un tiempo que la democracia alcanzaba para suplir a todas las necesidades. Ahora, no solo en la Argentina, sino también en todo el continente, hay mucha gente que nació en democracia, que vivió siempre en democracia y que vivió y vive muy mal. Entonces, ya la idea de que la democracia alcanza para todo eso, se fue rompiendo. Y para mucha de esa gente, me parece que no hay ninguna buena razón para querer defender el sistema en el que han vivido mal toda su vida. Entonces, cuando aparece alguien que plantea otra cosa, bueno, es lógico que de algún modo lo sigan. Lo terrible es que los que aparecen para plantear otras cosas suelen ser gente de un talante así como dictatorial extraordinario. Ese es el gran problema. ¿Por qué los que querríamos que todo se repartiera un poco más, que el poder se repartiera un poco más, que el dinero y las posibilidades de vivir se repartieran un poco más, no conseguimos instalar opciones frente a esta decadencia de la democracia? Eso es lo que yo me pregunto sobre todo. ¿Y qué te respondés? Que estamos como, bueno, estamos. Yo no sé quién es el plural, pero muchas izquierdas están muy anquilosadas, están muy centradas en temas que son importantes, pero que hacen que mucha gente se sienta perdida. Quiero decir, toda la lucha por las identidades es muy importante. Pero el ejemplo francés, que es el más antiguo, te muestra que si la izquierda deja de hablar de la clase obrera, de las necesidades económicas y demás, para centrarse en las peleas identitarias, aparece el Frente Nacional de extrema derecha y les habla a esos obreros que la izquierda ha abandonado. Digo, ese es un esquema muy fácil de entender, pero que de distintas maneras se va repitiendo en muchos lugares. Y eso es terrible, no eso, porque deja ese espacio para los peores. Estábamos charlando acerca de lo que está pasando en las democracias, no solamente en América Latina. El rol del periodismo en todo esto, ¿no? También, o sea, como la emergencia de estos personajes, a lo Trump o Milley acá en Argentina, también tiene que ver con un modo de hacer periodismo donde esos personajes funcionan, una cosa mucho más exaltada, con un rol bien distinto al que solían tener los medios, ¿no? Sí, de muchas maneras supongo, eso seguro que ustedes lo saben mejor que yo, pero el hecho de que los medios estén buscando la sorpresa para el click, digamos, o el exabrupto para el click, hace que aquellos que trabajan con el exabrupto se vean muy, muy beneficiados. En el caso de Trump fue curioso, porque durante, qué sé yo, un par de años, muchos medios supuestamente serios norteamericanos lo mostraban porque era una atracción de circo. Y poco a poco de atracción de circo, de payaso en equilibrista, de equilibrista en malabarista, se fue transformando en una figura que consiguió la presidencia. Entonces ahí hay algo, sí, muy peligroso, que tiene que ver con algo más general de la prensa, que es esto que solemos llamar la dictadura del click, ¿no? La idea de que, como el rating ha llegado a todas partes, básicamente a la prensa escrita, donde antes nunca había podido ser medido, porque, bueno, no había formas, cada vez más... Uno podía saber cuántos diarios vendía un diario, cuántos ejemplares, pero no cuántos se leía cada nota. Claro, había, viste, la discusión, sí, se vendió porque hicimos una tapa con tal cosa, no, es por la nota del espectáculo de la página 8, ¿qué sabés? No tenías ni idea. Cada uno decía, ahora está esta cosa siniestra, por la cual cada nota se sabe cuántos lectores tienen, cada minuto. Y además la tapa se arma en función de lo que se cliquea más y no de la relevancia de la noticia. Sí, sí. No, entonces, bueno, toda esa primacidad del rating hace que muchos de nuestros medios sean cada vez peores y entren en esa competencia por encontrar monstruos que les dan cierta visita. Yo hace, ¿qué fue? Justo cuando empezó la pandemia, hice una nota, una columna para el New York Times, donde trabajaba entonces, que fue, se me ocurrió mirar cuáles eran las noticias más leídas de los seis o siete diarios más prestigiosos de América Latina. Entonces, en un momento dado, un martes a las 13.40, congelé, digamos, esas, lo cual me dio una lista de unas 50 noticias, y de esas 50 noticias había tres que algún periodista podría haber dicho que, vean, publiqué esto. Las otras 47 eran basura, eran crímenes, farándula, tonterías, etcétera, etcétera. Ahora, ¿no hay algo democrático en eso? Claro, lo hay. Por eso mi nota se tituló Contra el Público, porque pensé que quizás esto significaba que había llegado el momento de empezar a trabajar contra el público, no a favor del público, no a favor de un público que te pide basura y que le das más basura, y que entonces te pide más basura, y entonces le das más basura, y así sucesivamente, sino apelar a nuestra experiencia, a nuestra profesión, a nuestro saber, y publicar lo que nos parece que vale la pena ser publicado, no lo que nos piden. Porque lamentablemente el público, bueno, no, no, digo, pide mucha basura. Es un problema de educación, es el mismo problema de educación, por el cual, como decíamos antes, un tipo como Milley, que dice que hay que vender órganos, puede tener seguidores. Sí, no sé si es solo de que piden basura, sino que a veces lo importante no es entretenido. Entonces, el gran problema, siempre estuvieron prohibidos el minuto a minuto los noticieros, ¿no? Acá en Argentina no. ¿Por qué? Por la idea de que la relevancia no se puede medir en función de cuánto del rating. Ahora, si vos llevas ese criterio que funcionaba en las novelas, en el espectáculo, al mundo de la política, en la economía, terminás con ese resultado. De dar tonterías, de decirse el resultado. Claro, pero se suponía que las noticias, incluso que los noticieros en las grandes cadenas de noticias eran deficitarios y que se buscaba, digamos, nunca estuvieron, quiero decir, no es nuevo eso como fenómeno. Las noticias más relevantes o los temas más complejos nunca estuvieron, nunca dieron rating. No, lo que es nuevo es que medios que se suponía que estaban ahí para transmitir esas noticias relevantes o así, ahora renuncian a eso y buscan el rating. La prensa, la buena prensa, nunca fue mayoritaria, pero ni de lejos. Yo siempre doy un ejemplo que me parece bastante gráfico que es el del diario El País de España en los años 80s y 90s. En esa época el país era hegemónico, quiero decir, lo que no salía en el país no existía, lo que decía el país iba a misa, ganaban fortunas, etcétera, etcétera. Fue el diario más hegemónico que yo he conocido. El país en esa época vendía 400.000 ejemplares, que está, comparado con lo que hacen ahora, debe ser 10 veces más, 400.000 ejemplares en un país de 40 millones de personas. O sea, 99 de cada 100 personas no leía el país, leía 1% de la población y era, como decimos, hegemónico. Entonces, creo que el error, a partir del tema de la lógica del rating y demás, es que aquellos medios que trabajaban, con perdón de la palabra, para una selecta minoría, ahora quieren trabajar para una tonta mayoría. A ver, le voy a dar una vuelta que es obvio, además conozco tu posición respecto del tema. Si la mayoría es tonta, ¿es sabio dejar que la mayoría decían quién es un presidente? Yo creo que no hay argumentos para no, para atacar el hecho de que la mayoría tiene que decidir quién no tiene que gobernar. Pero también creo, creo que te lo conté alguna vez, que yo pienso que tiene que haber como formas de mejorar la participación en las elecciones, la participación democrática en general. Creo que las elecciones y la delegación democrática es algo que tiene que ver con las formas técnicas del siglo XIX, donde había que mandar un diputado desde Córdoba en diligencia para que dijera aquí lo que los córdobeses pensaban. Ahora se les puede preguntar en 30 segundos. Pero, bueno, más allá de eso, yo creo que hay que cambiar también la forma del sufragio, quiero decir. O sea, ¿estarías a favor de algún tipo de voto calificado? Yo lo llamo una calificación del voto, calificar el voto. ¿Cómo sería? ¿Quiénes podrían votar y quiénes no? No, todos podrían votar. Lo que yo digo es que junto al derecho del voto debería, de algún modo, establecerse el deber de tomárselo en serio y de laburárselo. Entonces, lo que yo venía diciendo hace mucho era poner en cada voto una especie de prode, digamos, con 10, 12 preguntas. Un multiple choice. Una cantidad, una docena de preguntas sobre los programas de los partidos políticos. Entonces, el votante tiene que contestar. Sí, qué sé yo. Pero eso es muy antiguo, porque ningún, ningún, eso supone que los candidatos tienen programas que van a respetar. Eso obligaría, perdóname, porque si entonces, déjame terminar el cosa y después, no, porque entonces, bueno, la idea es que si vos no tenés, qué sé yo, el 40%, el 50% de las preguntas acertadas, tu voto no vale porque no tenés ni puta idea de lo que estás votando. Quiere decir, estás votando por como estás votando, como estás comprando detergente. Entonces, eso obligaría a los candidatos a tener programas, a explicar sus proyectos, porque si no, los votos que les querrían dar no valdrían. Entonces, eso produciría un cambio fuerte en la forma en que nos relacionamos con las elecciones y con los candidatos. Si alguien no sabe. No, pero es hipótesis, por ejemplo, el multiple choice más fácil sería el de mi ley. ¿Qué quiere? La dolarización es más fácil. Si vos a los problemas más complejos le ponés respuestas sencillas, su programa es el más sencillo de contestar. O sea, el mismo ejemplo que usábamos antes de los diarios... O sea, están discutiendo una cuestión metodológica, ¿no? Si el voto no es calificado o no. quiero decir que no hay manera. O sea, que no... Que por eso el voto es popular. Que por eso el voto es popular. ¿Por qué? Porque nunca vas a encontrar un filtro si querés un filtro que no sea un filtro que tenga un sesgo determinado con lo cual estás filtrando. Bueno, tiene un sesgo. Tiene el sesgo de que se respete el trabajo de quien se toma en serio lo que está haciendo. Eso es un sesgo, por supuesto. Yo incluso, hace poco publiqué un artículo con eso en una columna en El País de España y decía para que no sea algo clasista, digamos, se puede pagarle, no sé, 100 euros por elección a la gente que gana menos de X dinero. Para que tenga el tiempo, o sea, tiempo pago en el cual puede interiorizarse de los programas. Como era la democracia original ateniense. A los ñatos que iban a la asamblea en Atenas les daban una monedita porque habían perdido su tiempo en ir a participar de la democracia. Se podría hacer eso, por ejemplo, con lo cual el sesgo de clase quedaría de algún modo morigerado, no eliminado, por supuesto, pero moderado. Yo creo, insisto, no sé si esta es la manera, no tengo ni idea, pero creo que algo hay que hacer. no puede ser que las personas voten sin tener ni idea de lo que están votando. Digo, el otro día en un coche, en un taxi, el tipo me dice que va a votar a mi ley y yo justo había escuchado que mi ley estaba en contra, o sea, proponía eliminar la educación obligatoria. Entonces, le parece que va a votar a mi ley si va a eliminar la educación obligatoria. ¿Usted está a favor de eliminar la educación obligatoria? No, de ninguna manera, no, en serio, dijo eso, no, entonces no lo voy a votar. ¿A quién está votando? Pero eso no pasa solo con mi ley. No, pasa con todos, pasa con todos, por eso digo, hay que encontrar la manera de que votar sea tomar una decisión consciente sobre un problema importante, no, qué sé yo, lo vi en la tele anoche. No, ¿no te parece? No, ¿te acordás quién era? ¿Era Nixon el presidente que transpiró mucho en un debate que pierde el debate por qué? Con Kennedy, con Kennedy. Con Kennedy, bueno, está. No pierde el debate porque estaban discutiendo, qué sé yo, no sé, la guerra fría y cómo enfrentar a la Unión Soviética. Pierde el debate porque está transpirando, ¿entendés? No es que el que fue a votar... Pero no me vas a correr con la democracia norteamericana que es la peor de todas, no vota nadie, vota menos del 50% de la gente, no les importa un cuerno. Tienen barreras generadas a drede, digamos, o sea, no es solo un problema de desinterés, sino de dificultar a propósito un voto de determinados sectores sociales. Entonces, ¿cómo podés poner eso como ejemplo? A ver, Martín Caparroce es, como decía María, escritor, periodista, es, con todo el cuidado que digo este término, un pensador también, es un provocador permanentemente, disfruta de eso. No. Sí. Contaba un trabajo que hiciste para el diario El País que era hacer el esfuerzo de ver qué se veía de nosotros dentro de algunos cientos de años. Cien, cien. Cien. ¿Qué quedaba de nosotros? O sea, de todas estas pasiones pequeñas, discusiones, etcétera, algunas cosas seguramente se van a perder y otras van a quedar. Sí. Sí, fue un intento, bueno, que además va a salir el libro ampliado y mejorado dentro de unos meses, supongo, en septiembre, en octubre. Se llamaba El Mundo entonces porque la idea casi ficcional es que es un manual de historia de nuestra época escrito dentro de cien años. Entonces, habla del mundo entonces. Es El Mundo entonces una historia del presente se llama en total. Y la idea era esa, tratar de abstraerse de los ruidos actuales para tratar de mirar cuáles son las estructuras más, qué sé yo, más significativas. Trabajé como, son unos 24, 25 capítulos desde temas económicos, políticos, culturales. Pero presupone que en cien años la especie humana existe, por ejemplo. Yo creo que va a existir, ¿por qué no? Pero de todas maneras no es eso lo que me importa. Me sirve ahora como argumento para justificar el paso atrás, para poder mirar de otra manera. Yo siempre tengo la sensación de que lo más útil que puede hacer un narrador de cualquier cuestión es dar ese paso atrás. porque eso es lo que te permite ver las cosas distintas. Yo qué sé, ¿no? Digo, una tontería. Vivimos en países. Nos parece que los países son un ente absolutamente inmutable, eterno, no sé qué. Un dato casi bobo que encontré trabajando para esto es que hace 200 años de los 194 países que hay ahora existían 8. O sea, hay 185, 150 países que no existían, que no eran inmutables, eternos, que se van cambiando todo el tiempo. Otro dato menor, pero no sé por qué estoy en el capítulo de los países, pero otro dato menor es que en este momento por primera vez en la historia de la humanidad no hay colonias. Hay colonias, chiquitísimas, pero no hay colonias. Siempre en la historia hubo imperios que dominaban territorios que no tenían nada que ver con su lugar de origen. Siempre. Y ahora no. Es un dato fuerte también y no es algo que pensemos. Digo, y en esa línea eso es lo que traté de hacer. No hay grandes guerras. No hay grandes guerras hace 70 años, es la época más pacífica que conocimos. Por supuesto, el tema de la salud y la extensión de la esperanza de vida es increíble. Quiero decir, se han extendido en los años 50 la esperanza de vida media mundial en unos 50 y pocos años y ahora son 70 y bastantes. O sea, hemos ganado 20 años de vida, ¿no? De plata o de... Sí, más 20 en 50. O sea, digo, es... Sí, sí, sí. Está lleno de cosas así que no miramos mucho y que me parece que son muy enriquecedoras. Es fascinante para mirar, ¿no? Están todos los optimistas respecto de que es un mundo menos desigual y no más desigual. Es menos desigual que el que nunca hubo. Por ejemplo, en el tema del hambre en el que yo trabajé bastante. es cierto que la proporción de gente con hambre es menor que casi nunca en la historia, aunque la cantidad es mayor, pero bueno, porque somos muchos más. Pero justamente el problema es que ahora sí estamos en condiciones de eliminar el hambre del mundo, cosa que hasta hace poco no pasaba. Entonces, eso debería ser una obligación moral, quiero decir, sí, estamos mejor, pero ahora sí podríamos estar bien o mejor. O sea, hubo algo que yo suelo llamar el momento histórico más importante que la historia no registró, que es entre los años 70 y 80, no se sabe bien porque la historia no lo registró, por primera vez en la historia de la humanidad fuimos capaces de producir comida suficiente para todos los habitantes del planeta. Hasta ese entonces no se podía, entonces el hambre tenía una coartada que es que no sabíamos producir comida para todos. La idea del supermercado es una idea, la idea del supermercado, un lugar donde está lleno de comida y uno puede elegir qué come, también es una idea muy novedosa y nueva. Absolutamente. Tres, cinco décadas por ahí, siete por ahí con toda la febría. Sí, en Estados Unidos quizás y en otros lugares mucho menos, que tiene que ver con la idea de la refrigeración que es algo que también tiene cien años la refrigeración que permite que una cantidad de cosas se mantengan a través de las estaciones y viajen y hagan y esto. Es decir, vivimos en un mundo muy 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 distinto y quizás no nos damos cuenta porque vivimos en él. Pero por ahí es más injusto y no necesariamente más desigual porque las soluciones están pero no todo el mundo tiene acceso. O sea, donde la posibilidad de acceder te cambia tan sustancialmente digo, antes todos morían más o menos a los 50. Hoy, no importa, digo, pero hoy la posibilidad de acceder a determinada medicina, determinada alimentación, etcétera, te genera una situación de una injusticia mucho mayor en un mundo quizás menos desigual. Bueno, es igualmente desigual porque si vos sos negro en Estados Unidos tenés seis años menos de esperanza de vida que si sos blanco. eso es una desigualdad extrema. Pero tenés muchos más años de esperanza de vida que hace 30 años. Pero tenés mucho más que hace 30 años y tendrías mucho más si pudieras acceder a los cuidados que tienen los blancos. ¿Sabés qué? Escuchándote me impresiona una cosa que parece una contradicción pero por ahí no lo sea que es que cuando vos mirás en detalle el presente te pones muy pesimista. Y cuando mirás el presente desde un hipotético futuro empiezas a hablar de desigualdad empiezas a hablar de una manera optimista. O sea, la perspectiva te genera optimismo y la narración en tiempo real no. Sí, es una buena observación. Yo diría que en realidad cuando hablábamos del presente hablábamos del presente más argentino que no me genera tanto optimismo y en cambio del desarrollo histórico más global. Pero hablamos del presente de las democracias hablamos del presente del periodismo y ahí también tenías una mirada muy pesimista. Sí, yo siempre dije en realidad ahora que me acuerdo que yo soy optimista a mediano plazo. Pero optimista a mediano plazo no por capricho ni por fórmula sino porque pese a todo estudié historia y si algo se ve cuando uno estudia historia es que grosso modo la humanidad mejora. En cada cosa que podamos analizar vivimos mucho mejor que hace 100 años infinitamente mejor que hace 500 tremendamente mejor que hace 1000 y así sucesivamente. Imagínate que hace 120 años no es que las mujeres no tuvieran derecho a voto es que ni se les ocurría que pudieran votar o sea era como disparatado cómo van a votar o hace 300 había esclavos yo era dueño de alguien y le podía decir hace esto hace lo otro matate y ya y eso como eso infinidad de cosas entonces cómo no ser optimista en ese sentido a mediano plazo no para mañana. Pero a la vez todos estos fenómenos muy disruptivos de los que hablábamos antes añoran un pasado mejor o venden la idea o sea make America great again detrás Putin y cosas o sea todos esos son procesos nostálgicos de un pasado mejor totalmente que quizás fuese si acaso un pasado mejor para un núcleo pequeño de población es probable que los blancos norteamericanos terratenientes o algo así vivieran mejor hace 50 años o más parejamente mejor ellos sí ellos ellos claro mucho peor todos los demás entonces bueno qué es eso pero sí la nostalgia es básica en estos movimientos la nostalgia por un pasado muy inventado bueno es la edad de oro siempre se inventa quiere decir eso bueno gracias Martín muchas gracias gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos gracias a todos